Una conferencia de Luis García Maña sobre el intercambio de mercancías en la frontera con Portugal el próximo día 7 de mayo, la proyección de un documental el día 8 y la celebración de un mercadillo de troco en el Parque de San Nácero el día 12 son algunas de las acciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo. La jornada de troco sirve también para reivindicar la educación social. Una alumna recordaba algunas de sus funciones. Previvir compensar en adaptación social, favoreciendo la autonomía personal, o cambio y la transformación social. Potenciar la búsqueda de información, la comprensión tanto en el entorno social como en el entorno social y favorecer la mejora de competencias y actitudes del individuo.